Así se escuchaban los disparos en el sector de Los Álamos al norte de Quibdó. Se han envuelto unos animales acá. El que esté en su casa, quédese en su casa. Según la policía, la patrulla del cuadrante que inspeccionaba entre los barrios El Reposo y Los Álamos fueron atacados por sujetos armados. Unos delincuentes le hacen unos disparos a nuestros policías. Ellos reaccionan. En ese intercambio de disparos resultan dos delincuentes abatidos, uno más lesionado. Se logra la incautación de dos pistolas, una mini-UCI. E igualmente, en estos hechos nos resulta un policía lesionado en el hombro izquierdo indicarle a los ciudadanos de Quibdó. Esta es la respuesta de su policía nacional. No vamos a dejar que estos delincuentes amedranten a la ciudad de Quibdó. Aquí estamos con todas las capacidades para garantizarle a nuestros ciudadanos que puedan vivir tranquilos. Su seguridad y su tranquilidad es nuestra responsabilidad. En el sector de García Gómez, al centro de la ciudad, en otro hecho delictivo, una vendedora de frutas también resultó herida por una bala perdida. El herido manifiesta ser del Grupo Delincuencial Común Organizado de los Mexicanos. Tenemos conocimiento que ellos tienen injerencia en esta zona del reposo. Él mismo informa que eran aproximadamente ocho de estos delincuentes y que al parecer pensaban trasladarse a este enfrentamiento que tienen con el que nos ha sucedido estos días. ¿Habieron personas que se escaparon? Tenemos conocimiento que logran escapar cerca de cinco de estos delincuentes. Estamos haciendo el plan rastrillo para su ubicación. Asimismo, en este intercambio de disparos no se descarta que haya más personas de estos delincuentes lesionados y estamos en este plan rastrillo en estos momentos. En el Hospital San Francisco de Asís fueron atendidos los heridos de este enfrentamiento. Llegaron aproximadamente cuatro a la tarde, cuatro pacientes por heridas por arma de fuego, uno uniformado. Todos llegaron en condiciones complejas. Uno llegó con heridas por arma en brazo, en hombro derecho, con complicación y destrucción del hombro. Nos llegó otro joven que se encuentra en quirófano, en edad de aproximadamente 18 a 25 años, con heridas en hombro, brazo y en tórax. Una señora de aproximadamente 62 años, 65 años, con heridas en región dorsal, está en observación. Y en estos momentos estamos a espera de que evolucionen y otro uniformado que llegó con impacto de la onda explosiva, del artefacto explosivo, lo tenemos en observación. El comandante de policía Chocó confirmó que en las últimas horas, uno de los sujetos que llegó herido al Hospital San Francisco, murió cuando era intervenido quirúrgicamente.